Hola, buenas tardes, buenos días amigos de la Caja de Pandora. Hoy estamos con Carlos González y vamos a compartir el camino del autoconocimiento a través del amor al ego. Carlos es licenciado en ciencias físicas, tiene una experiencia de 24 años como maestro de matemáticas y de física para adolescentes, lleva 20 años dando conferencias y talleres sobre crecimiento personal, ha publicado en periódicos y revistas artículos de divulgación y cuentos e interviene frecuentemente en medios de comunicación. Es autor del libro 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. También participó, basada en su obra, sobre una película documental llamada Entre Maestros, en la que muestra con alumnos auténticos y con el propio autor como profesor, cómo llevar en la práctica su mirada pedagógica de educar empoderando. Un paréntesis, tenemos problemas técnicos, si esta emisión llegara a cortarse, el programa lo colgaremos luego en la Caja de Pandora, no tendremos tiempo de volverlo a emitir. Así que de antemano le pido disculpas. Y bueno, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros, con la Caja de Pandora, por ser parte de estas charlas con Tote. Bienvenido y bueno, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a vosotros. Es un honor porque a mí la Caja de Pandora, ya lo he dicho en otras ocasiones, es una fuente de conocimiento para mí. Aprendo muchísimas cosas desde casa, ¿no? Y además estoy muy agradecido por la gran difusión que habéis hecho de la película documental Entre Maestros, ¿no? Que ya lleva un millón trescientos mil en vuestro canal de visitas. O sea que es un honor y estoy contentísimo de poder estar aquí. Gracias. Casi nada, ¿no? Se dice pronto un millón trescientos mil visitas. Pues, Carlos, hemos conversado unos cuantos minutos antes de empezar esta emisión en público y se concluye que el ego siempre, a través de estas nuevas tendencias espirituales y nueva información, siempre el ego es el patito feo de la fiesta. Siempre es el machacado y es el culpable de todos nuestros males. ¿Cómo es que esto ha llegado a este punto? Bueno, fíjate que todo tiene lógica. Cuando dejamos de juzgar, pero dejar de juzgar de verdad, porque dejar de juzgar, esto para mí es la clave de todo lo que voy a explicar, ¿no? Uno no puede dejar de juzgar condenando el juicio, porque es un juicio. Entonces, la forma de dejar de juzgar es ver el juicio como un juego. El juicio no se puede apoderar de ti si lo vives como un juego. Te pongo un ejemplo. Dos niños juegan a indios y vaqueros. Entonces, no se hace daño porque saben que es un juego. Entonces, cuando el juicio logres es vivirlo desde la inocencia del niño, entonces te libras del juicio, no luchando contra el juicio. Entonces, cuando tú eliminas el juicio, se levanta una neblina y aquello que parecía tan complicado es muy sencillo. Era esa neblina que nos impedía verla del juicio, ¿no? Es una de las artimañas, podríamos decir, de la dualidad, del paradigma de la dualidad, ¿no? Poner esa neblina, ese juicio. Entonces, cuando tú haces un trabajo personal, pues dentro de ese paradigma de la dualidad en el que estamos todos sumergidos, tú vas subiendo escalas, podríamos decir, te encuentras mejor contigo mismo, tienes mayor perspectiva, sube tu grado de felicidad, disminuye los conflictos. En ese edificio vas subiendo y te vas colocando en el ático, ¿eh? En los últimos pisos. Tienes más luz y entonces quieres salir a la azotea. A ver las estrellas, a ver qué fuera del edificio. Pero en ese ático hay un último impedimento para encontrar la escalerilla para subir arriba. Y es que no puedes hacer un juicio sobre el ego. Porque ahora viene una pregunta inquietante para los que todos que han hecho trabajo personal. La voy a hacer desde el punto de vista espiritual. La podemos hacer también científico, ¿no? Es decir, cuando se habla de la iluminación de una persona, ¿qué es lo que se tiene que iluminar? ¿Su parte espiritual? No tiene sentido. Su corazón ya debería estar iluminada por sí mismo. Claro, claro. Su corazón, el centro de sabiduría, de sentir, tampoco. Lo que se tiene que iluminar es el ego. ¿Y cómo vas a iluminar el ego si no lo amas? Si no sabe amarse a sí mismo. Entonces esa es la última trampa de la dualidad. Que en general no está recogida en las tradiciones que yo sepa esto. ¿Por qué? Porque las tradiciones son para vivir la dualidad. Alguna tradición como la de los queros, que en vuestros vídeos es fabuloso, las dos personas que han salido, anuncian ese cambio, podríamos decir, ¿no? Es esa primavera que todos sentimos. Bueno, pues para acceder a esa primavera yo estoy absolutamente convencido que la última trampa, la última prueba, mejor, ¿no? Es amar al ego. Porque fíjate que si no lo que estamos haciendo es dividir el ego entre el ego normal y el ego espiritual. Y llegamos a confundir el alma con el ego espiritual. Es que no, que lo que se tiene que iluminar es el ego. Y si no quieres hablarlo en lenguaje espiritual, en lenguaje científico, sería el autoconocimiento, conocerte a ti mismo, lenguaje filosófico, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues ¿cómo te vas a conocer de verdad a ti mismo si hay partes tuyas que no amas? Es decir, que es como un embudo que la última prueba es amar el ego. Y diréis, bueno, y esto va en contra de muchos sabios. A ver, no se trata de ir en contra, sino que es el paso siguiente. Porque si yo digo que va en contra de lo que los sabios decían, entonces estoy en dualidad. No puedo subir a la azotea, ¿no? Es que podemos plantear esto gracias a que hemos marginado al ego. Y ahora lo entenderéis enseguida. Si el ego hubiese estado conectado con nuestra esencia y se hubiese amado a sí mismo, si hubiese sido sabio el ego, ¿no? No hubiese podido sentirse desempoderado, pequeñito, ¿no? Entonces la prueba de la dualidad es para vivir la grandeza de nuestro ser en algo pequeño. Para que sintáis esto, imaginaos que tenéis un bebito de meses en brazos. Entonces, ese bebé sentís que tiene un enorme poder. Porque capta vuestra atención. Y sin embargo es endeble, pequeñito, ¿no? Pues eso es nuestro ego, ¿no? Es un sitio muy pequeño, muy limitado, donde hemos puesto nuestra grandeza. Para poder descubrir en la pequeñez la grandeza. Por ejemplo, si hubiésemos estado siempre empoderados, conectados con nuestro poder, ¿no? Nunca hubiésemos descubierto la compasión. A ver, ¿cómo voy a tener compasión de ti si tú, por ejemplo, estás pidiendo en la calle, si yo sé que es un juego que tú estás jugando a ser pobre? Si tú estás empoderado y estás con tu poder, cuando quieras, deja de ser pobre. Entonces, el hecho de que el ego no pueda conectar con ese poder, que es el ego desempoderado, ha creado dramas que con su contraparte de dolor, pero también con su contraparte, eso es la dualidad, los dos polos, de belleza, ¿no? De hecho, cuando vemos películas, digo, qué bella es esta película y hay un drama. Pero hay algo en nuestro interior, como una campana que dice, oye, ya hemos aprendido sobre dramas, hemos aprendido sobre el dolor del drama y sobre la belleza del drama. Y ahora toca un nuevo paradigma. Entonces, estar desembarcando en la Tierra un nuevo paradigma, por razones que no se explicaran, como si fuesen estaciones, no, para mí es una evidencia que no es la última causa. Y entonces, notas en el corazón como una alegría, que es lo que nos pasa a muchos, ¿no? En la nueva era, muchas cosas. Y entonces, para conectar con esa primavera, pues tienes que conectar al ego con tu esencia. En el antiguo paradigma, en el de la dualidad, en el que esos sabios nos hablaban, no era posible conectar el ego con la dualidad. Por eso, muy sabiamente esos sabios nos decían, cuidado con el ego, claro. Porque en el ego es donde estaba todo el dolor, todo el problema, ¿no? Y dice, ten cuidado con el ego. Incluso el budismo te llega a decir, ten cuidado con tus deseos. Bueno, ¿y por qué tienes que tener cuidado con tus deseos? Porque el ego, en ese juego, iba siempre en estado de necesidad. Porque no sabía quién era, no podía conectar con su esencia. Y entonces hacía proyecciones de su identidad a un lado y a otro, que es lo que genera conflictos. Si yo no sé quién soy, ya puedo manejar y ser manejado. Si yo sé quién soy, ¿quién me va a manejar? ¿Y para qué voy a manejar a otro? Entonces, el juego consistía en eso, ¿no? Y si no vemos la parte bella del juego, no podemos salir de la dualidad. Porque estaremos resentidos frente a la dualidad. A mí el ejemplo más bonito que se me ocurre es el siguiente. Imaginaos que la dualidad ha sido la casa de nuestros padres, ¿no? Y ahora hemos crecido. Ha crecido nuestro ego. En esos pisos de la dualidad, nuestro ego ha ido creciendo. Esto no se lo podría decir a un talibán, de esto se corta cabeza. No lo entenderían. Tiene que hacer un proceso, ¿no? Entonces, la dualidad ha sido nuestro padre y nuestra madre. Nos ha dado un montón de experiencias bellas, ¿no? Y eso, vivir la grandeza en la pequeñez. Y ahora, como hemos crecido, decimos, hombre, pues queremos jugar a otra cosa, queremos tener nuestro propio hogar. Entonces, ¿cómo se marcha uno bien de casa? Amando a sus padres. O sea, amando y comprendiendo la dualidad. Lo que hago en mi formación es, entiende cómo ha funcionado la dualidad. Cómo nos ha servido. Honrala y desde esa honra y ese amor vamos a subir a la azotea para empezar a salir de la dualidad. Eso sería un poco la idea. Me extendió mucho, pero... No, no, es fantástico la introducción que has hecho. Anteriormente estuvimos, ahora que tocaste el tema del budismo y cómo llegaba hasta el techo, recordar lo que habíamos conversado previamente, ¿no? Que se habla de la iluminación de Buda, pero recientemente estaba viendo la película de Samsara y la... Al final de la película, la mujer del monje que fue abandonada le recuerda que Buda abandonó a Yasodhara y que... ¿Cuál era el camino de la... por qué la iluminación tenía que ser opuesta a esa felicidad en compañía, ¿no? Y tú me diste una respuesta muy bonita que me gustaría que compartieras, ¿no? Sí, en dualidad, las reglas de la dualidad dicen que cuando tú quieres arreglar una cosa, lo que haces por un lado lo deshaces por el otro. Por eso los dramas se encadenan. Cuando vemos una película de Hollywood, dices, hombre, qué bien acabado, pero si la historia de esa familia, si es una familia de la que habla, continuasen, veríamos que había un drama después y luego otro y luego otra solución, ¿no? Vienen encadenados. Entonces, esos sabios que son sabios de la dualidad, tienen que vivir la dualidad porque son sabios de la dualidad. Entonces, no solamente lo vemos en el ejemplo de Buda que tú has puesto, también en un ejemplo más cercano, el de Gandhi, ¿no? O sea, cómo Gandhi, pensando de esa forma, con esa coherencia, etcétera, es asesinado, ¿no? Porque es la dualidad, no es que Gandhi se equivocase. Es que las reglas de la dualidad hacen que queriendo arreglar una cosa, desarregle otra. Gandhi, por ejemplo, se sentía también muy culpable de que no atendía a su familia. O sea, pensando dentro de la dualidad, tú no puedes cubrir todos los frentes, podríamos decir, dicho de otra manera, porque forma parte del juego, ¿no? Porque dentro de la dualidad siempre queda un resquicio de culpa, hasta que aprendes a jugarla. Y la película del oeste se convierte en un juego de niños. Entonces, es cuando tú puedes parar la película del oeste. Pero como adulto, no puedes parar la película del oeste, porque te lo tomas en serio. Claro, he sufrido tanto, no puede ser que esto sea un juego. Entonces, de ahí un poco el maestro Jesús cuando decía, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos, yo interpreto entrar en el reino de los cielos, salir de la dualidad, ¿no? Pero fíjate qué gracioso. Jesús te dice, te da indicios de esto, pero no te dice cómo conseguirlo. No te dice, oye, y ahora un método para ser como niños. ¡Eh! El resultado que no lo conseguimos, porque no vino a sacarnos de la dualidad. ¿Lo ves? Y entonces, como está en dualidad, su propio mensaje cumple las leyes de la dualidad. Y una de ellas es que se distorsiona todo y se manipula todo. Porque como el ego no se siente amado, no tiene más necesidad, tiene la necesidad de manipular. Cuando decimos las conspiraciones, no, es que hay gente ahora mismo conspirando contra su suegra y no tiene ninguna empresa ni gran poder. Es decir, o manipulas con tu propio hijo, yo lo he visto, pero no son conscientes. O sea, manipulando a su propio hijo para que estudie algo, ¿no? Cuando habla con los padres. Porque es un estado de necesidad del ego. Como está desempoderado, no encuentra su propio poder, quiere proteger a su hijo, porque tampoco ve ese poder en su hijo. Es como una cadena. Es decir, que, resumiendo, hay una sabiduría dentro de la dualidad y es la que normalmente hemos leído los libros de sabiduría. Ahora, lo que pretendo hablar es una sabiduría para trascender la dualidad e ir a parar ese nuevo paradigma, ¿no? Una sabiduría puente, podríamos decir, que tiene que entender la otra sabiduría. Porque trascender significa haber asimilado la anterior, ¿no es? Es trascender la dualidad. No salir a malas de ella. Entonces, si yo no entiendo bien cómo es la dualidad, ¿para qué he escalado todos los pisos? No tendría sentido. Entonces, desde el ático ya tenemos que empezar a ver por qué la dualidad es así, por qué hemos aceptado que no hay que amar a una parte nuestra. Pues lo hemos aceptado porque nos lo ha dicho una autoridad. Y ahí entramos en una esencia importante, educar empoderando. Hemos sido educados sin autoridades. Yo voy y yo creo que esa persona sabe más que yo. Lo convierte en una autoridad. Y claro, ese maestro que habla tan bien, que vive mejor que yo, que tiene menos problemas que yo, me dice que desconfíe del ego y yo desconfío del ego. Y claro, yo no he visto en general en los talleres de crecimiento personal que alguien haga un espíritu crítico frente a la persona que está allí, ¿no? O sea, no lo he visto. O los vídeos del mismo Enrique Orbera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, amén, 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 amén. No es porque haya nada malo. Es que en el colegio nos han enseñado así, ¿eh? O sea, no podría haber puesto cualquier ejemplo. Y eso es una limitación para salir de la dualidad. O sea, el aprender sin creatividad. El aprender delegando en autoridades. Ahora, después de 24 años trabajando con jóvenes, has tenido un laboratorio único, especial y maravilloso para desarrollar todo esto que estás compartiendo con nosotros. Antes hablaste un poco del sufrimiento. ¿Qué papel juega y por qué tanta importancia y tanto anclaje y tanto apego al sufrimiento dentro de la humanidad? Bueno, el apego al sufrimiento está claro en su razón esencial. O sea, tú imagínate, ¿vale? Tú imagínate que tienes unos padres, ¿no? Y esos padres no te quieren, no te reconocen. ¿Cómo te sentirías? Fatal, ¿no? Bueno, pues el ego desempoderado es, el ego en dualidad, es un ego que se ha separado de su esencia, de su origen, ¿no? Por lo tanto, lleva el sufrimiento en sí mismo hasta que consiga conectar con esa esencia. Y entonces, ¿qué le proporciona la dualidad? Consuelo. Cuando tú vas a un sabio y te habla sus palabras, te consuela, te da herramientas para sufrir menos y te da consuelo. Pero en esta etapa que yo propongo, el consuelo no tiene sentido. Porque vamos a por todas. Vamos a conectar al ego con nuestra esencia. Mientras no conectemos al ego con nuestra esencia, y no podemos conectarlo con nuestra esencia si dependemos de la sabiduría de alguien de fuera. Porque todo lo que estamos es conectándole con la sabiduría del otro ser. Tiene que ser con nuestra propia esencia, ¿no? Entonces, el sufrimiento es consecuencia de que el ego está aislado de su esencia. Entonces, el ego siempre busca tres cosas. Esa es la conclusión a la que he llegado. Y de ahí van a entrar los estados de necesidad. Que es seguridad, ser reconocido y felicidad. Seguridad, en este orden jerárquico. Seguridad. Si tú te estás muriendo de hambre, ¿te importa un pimiento que te reconozcan o no? Te estás muriendo de hambre. Es un estado de necesidad. Perfecto. Ahora tú has cubierto mínimamente tu hambre. El siguiente estado potente será que me reconozcan. Oye, que me reconozcan como sea. Mi padre, mi mujer, mis hijos, que me reconozcan en los papeles que hago. Vale, si yo hubiese podido cuadrar la seguridad absoluta y el reconocimiento absoluto, te podría acceder a la felicidad plenamente. Pero claro, como comprenderás, el juego consiste en que nunca te encuentras plenamente seguro, ni nunca plenamente reconocido. Porque nunca lo de fuera puede hacer lo que hace lo de dentro. Por lo tanto, accedes a la felicidad a ráfagas. Eso es la dualidad, ¿no? Podríamos decir. Muy bien, muy bien, muy bien explicado. También comentamos antes sobre un tema que me encanta a mí, que es el tema del chamanismo. Y hablaba del dualismo según el chamanismo. El dualismo según el chamanismo es el conocimiento silencioso y el conocimiento racional. El hombre ha tendido al hombre moderno, se ha olvidado del conocimiento silencioso y el mundo lo ve a través del conocimiento racional, de la mente racional. Pero tú me insististe. No, pero aún sigue habiendo dualismo ahí. Yo quiero que también me guste que compartas esta visión tuya. Te pongo el ejemplo. La dualidad hace que es en un lado, dejas otro lado sin atender, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota preciosa que explico en mi formación, que la aprendí de vuestros vídeos. Del chaman Quero, no recuerdo su nombre. Me pareció deliciosa. ¿Eh? Nicolás. No mi... Nicolás, eso es. Me pareció deliciosa. Cuando la explico, la gente la disfruta, ¿no? Los queros, la recuerdo así para la gente que no sabe de qué va, los queros al venir los españoles reciben la información interior de que deberían que irse a la montaña y no presentarles batalla, ¿no? Y bueno, se van, se van tanto a la montaña que los españoles ignoran que están allí y continúan por su cultura, ¿eh? Perfecto. Y entonces, esa tradición anuncia que hay un cambio de era, el de ahora, que no todas lo anuncian. Es así, ¿no? Perfectamente. Entonces, Tomás, que es un sabio entre los queros, podríamos decir, ¿no? Y un sacerdote, creo recordar, pues entonces recibe un conocimiento interior, una voz interior que dice, oye, ahora tienes que bajar a Cuzco, creo que era, ¿no? A la ciudad, a donde están los incivilizados, desde su punto de vista, los incivilizados, ¿no? Y entonces, claro, en su tradición no saben leer y escribir, se lo transmiten todo verbalmente. Y fíjate que eso no les impide la sabiduría. Esto convenía que algunos académicos lo conociesen, ¿no? Y entonces llega a Cuzco, creo que es la ciudad, y, claro, él sabe, le han dicho que escriben cosas, pero no entiende qué es eso de escribir y de leer. Entonces se planta ante el nombre de una cari y espera que el nombre de la calle le hable. ¡Me parece delicioso! Esa inocencia es la del ego, ¿ves? Esa es la inocencia maravillosa del ego. Como no ha sido educado en esa dirección, es absolutamente inocente en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ninguna tradición está completa. Entonces, cuando decimos, ¿es que nos hemos ido al intelecto? No, es que nuestra labor era trabajar el intelecto mientras nosotros trabajaba en otra parte. Ahora, gracias a que nosotros hemos trabajado el intelecto, uniéndolo con el conocimiento de los otros, podremos iluminar nuestro intelecto, podremos iluminar nuestra lectura. Los queros no pueden iluminar el arte de escribir, porque no lo tienen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la realidad siempre margina algo. No hay nada malo en lo que hemos hecho cada uno. Muy importante, porque es un juicio. No, es que no sé qué. Por ejemplo, un ejemplo más. Tú necesitas adorar el ego desempoderado. En realidad, necesita proyectar su identidad en algo que sea superior a él. Porque no puede conectar con su esencia. Entonces, están las religiones, ¿no? Incluso las ciencias, depende de la persona. Entonces, fíjate que cada pueblo proyecta esa divinidad según es, ¿no? Entonces, los pueblos primitivos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No despectivo, ¿no? Primero, es al revés, todo lo contrario, ¿no? Están unidos a la naturaleza. ¿Y qué suelen adorar? A la madre tierra. ¿Lo ves? Claro. Entonces, los occidentales, lo que hacen es, desprecian la tierra, pero son muy buenos haciendo inventos. O sea, lo suyo es lo artificial. Entonces, ¿qué ocurre? Que un occidental no sabe hablar con una planta y dice, ¡esto es una superstición que un chamán ha habido con una planta! Claro, no ha desarrollado eso. Por lo tanto, ahí está pez. Perfecto. Pero es que esos pueblos, su tecnología, por ejemplo, del Amazonas, su máxima tecnología es un arco y unas flechas. Por lo tanto, ellos también se han limitado. Si no juzgamos, ninguna cosa es peor que otra, ni mejor. De hecho, gracias a lo occidental estamos ahora hablando nosotros, ¿no? Y gracias a los pueblos primitivos estamos entendiendo su sabiduría para dialogar con la tierra. Por lo tanto, en ese ático de la dualidad entendemos que ya no hay que marginar nada. No hemos perdido el tiempo nunca. Si no hay malos y buenos, es que no hay malos y buenos. Y ese discurso está lleno, ¿no? En casi todos los vídeos hablan de evitar todo esto, pero siempre hay un malo, un bueno o algo que se margina. Entonces, yo lo que enseño mucho es ver en el discurso si marginas a alguien. Entonces, estoy muy despierto a eso, ¿no? Cuando te oía antes, ya tengo como una señal a ver qué estás marginando. Porque, entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, con el trabajo que haces, pues estás en el ático ahí trabajando, ¿no? Entonces, me cuesta más de encontrar tus marginaciones. Claro, está claro que un talibán margina todo lo que no es él. Ya no hay nada que estudiar, ¿no? Ahora, contigo es más difícil, porque, claro, es más sutil lo que estás marginando, ¿no? Pero, por suerte, hay unos parámetros. Lo que se suele marginar en el último pisito es al ego. Entonces, enseguida lo pillas, ¿no? Es marginar esa parte tuya. Así que, la idea es, todos los pueblos hemos hecho bien, ninguno ha hecho mal, ¿no? Y dice, hombre, ¿qué has invadido? Es que no sé qué. Es que era el juego de la dualidad. Esto no significa que lo vayamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer si ya lo hemos aprendido? Es que, bueno, es que, si ya lo has aprendido, lo que tenemos que hacer es llevar el autoconocimiento a todos. Es decir, que vayan al ático todos. Entonces, por ejemplo, vuestros vídeos. Me parece fascinante. Yo veo que el que habla en un vídeo, su conciencia suele estar focalizada. Está en varios pisos, pero principalmente en un piso, ¿no? Entonces, claro, si tú haces crítica y dices, esto, lo que dice en este vídeo no es verdad. No, todo es verdad. Cada uno está trabajando una parte, ¿no? Entonces, sale alguien hablando en el vídeo, yo qué sé, de las conspiraciones, ¿no? Entonces, hay quien dice, ojo, que introduces miedo, ¿vale? Pero hay personas que necesitan darse cuenta que la conspiración existe. Y primero la van a ver en gente de fuera hasta que ellos se descubran como conspirador. Claro, es muy duro descubrirte como conspirador. Bueno, pues empieza a descubrir la conspiración fuera. Claro, cuando lo ves así, sin juicio, sin juicio de verdad, solamente puedes admirarlo. Si no hay juicio, tienes que admirarlo. Si no lo admiras, es que hay algo que no comprendes. Eso es bellísimo lo que acabas de decir, porque claro, estás mirando, estás conociendo la conspiración afuera. Pero ahora empieza a conocer la conspiración de adentro, la tuya. Claro, claro. Pero ves, entonces la caja de Pandora es como un arco iris. Yo lo veo así, ¿no? Precioso. Entonces, claro, la gente que va más a un determinado vídeo es porque tiene que subir a lo mejor del séptimo al octavo piso, por decirlo así. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! Y a mí me ha tocado en el ático ir hacia la azotea, pero yo no soy mejor ni peor que los otros. Es lo que cuesta entender, porque es una jerarquía. No existe tal jerarquía. El padre no es superior al hijo porque tenga una experiencia de la vida y el hijo no la tiene. De hecho, el padre aprende del hijo, ¿no? Yo aprendo de todos los pisos, ¿no? Y seguro que tengo cosas pendientes en los otros pisos. Menos mal, porque si yo no tuviese cosas pendientes en los otros pisos, no podría relacionarme con nadie en este juego, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es poner una parte de nuestra conciencia del ego en la azotea. Y desde esa perspectiva iremos más rápido en la evolución de todos los pisos. Que es como eso, como un arco iris. Cada piso es un color y tenemos que completar todo el arco iris. Entonces, claro, la caja de Pandora es fabuloso porque trabaja todos los niveles. A lo mejor sin haberlo propuesto, ¿no? Estáis trabajando todos los niveles para que todos nos encontremos en el ático y después en la azotea. O sea que, fantástico. Muchas gracias por tu comentario. Comentamos también, estuve mirando una charla tuya, una entrevista más exactamente, y hablabas para los materialistas la historia del niño, ¿no? Del niño, ¿dónde está el niño mío, el niño que ha muerto? ¿Dónde está el cuerpo del niño mío que ha muerto? El niño mío sigue vivo. Y esa inocencia es la que nos, sobre esa inocencia es la que hemos recargado todos los juicios, ¿no? Exacto. Mira, por ejemplo, cuando dos personas discuten, suele ser porque hablan idiomas diferentes. No me refiero a la lengua, ¿no? En sentido metabórico están mirando, enfocando diferente. Entonces, el que está más trabajado, claro, estos vídeos son a personas que son conscientes que se quieren trabajar, ¿no? Yo lo entiendo así. Entonces, si tú estás más trabajado que tu interlocutor, eres tú el que tienes que tener mayor perspectiva y no pedírsela al otro, ¿no? Entonces, eres tú el que tienes que entender cuál es el lenguaje del otro. Y disfrazarte en el sentido bello de la palabra para que el otro pueda entenderte en su lenguaje, ¿no? Para mí, esto es vital. Entonces, tú quieres convencer a un materialista de que eso le limita la mirada, sin ofenderle, ¿no? Pues tienes que hablar como un materialista. Entonces, ¿cómo le quieres convencer? Hablando no siendo un materialista. Por lo tanto, no te va a entender, ¿no? Para convencerle, tienes que hablarle como un materialista y emplear la lógica. Y hacerle ver lo que él no ha visto dentro de esa caja del materialismo, ¿no? Dice, vale, en el ejemplo que tú ponías, la conciencia, la mente, emana todo de la materia, como me dice la medicina alopática. Perfecto. Esta es la premisa de partida. Ellos lo confunden con una verdad. No, es una premisa. Para empezar el juego del materialismo. Simplemente es esto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues asumiendo esto, dime dónde está el niño que yo fui. Sí, porque si somos materia, tiene que haber un cadáver. Y el cadáver no está. Y tienes que ver la cara del materialista. Se queda absolutamente confundido. Es una bomba lógica dentro de su propia caja. Si el materialista está preparado para asimilar eso, pues se irá meditando, pensando, ¿no? Y si no, te atacará. Y tienes que respetarlo. Si te ataca, es que, claro, es una bomba lo que le has enviado. Es una bomba lógica. O sea, entonces, es posible que inconscientemente, para preservar sus creencias, a las que está atada, ¿no? Pues se enfade contigo o haga que no te conteste con otra cosa. O sea, en realidad, tú le has dicho eso y no se ha enterado de nada. Es su propia esencia, a mi modo de ver, protegiéndole. Porque quiere vivir la experiencia del materialismo. O sea, que supongo que esto, los que veis las cajas de Pandora ocurrirá mucho. Os relacionáis con personas que no tienen el mismo nivel de perspectiva, ¿no? De conciencia. Y queréis ayudarlas, ¿no? Pues la mejor forma de ayudarlas es aprender cuál es su lenguaje. Y desde ese lenguaje y desde el corazón, intentar ayudarlas. Y si se resisten, dejarlas. Tenéis derecho a probar. Que es la provocación que llamo. Hombre, yo pruebo a ver si... No, si se resiste, pues me marcho. Yo no soy salvador del mundo y esa persona tiene una evolución. ¿Quién soy yo para decirle que no esté en ese piso, no? Pero a mí me ha ayudado muchísimo este truquito, ¿no? A hablar el lenguaje de la persona a la que quieres ayudar. Bueno, con los alumnos es lo que tenía que hacer. Si yo no hablaba el lenguaje del adolescente, ¿cómo podía llegar a ellos? Es imposible. Carlos, la pregunta que yo me hago es, ¿queremos ayudar realmente o queremos ayudarnos? Esto es como un... El papel de salvador me parece sigue hablando de la misma dualidad, no sigue siendo parte del mismo juego. Bueno, es que claro, el salvador es una de las trampas de la dualidad, podríamos decir. Trampas, aquí quiero decir, para crear conflictos. O sea, la dualidad lo que quiere es, a través de la fuerza de la gravedad del juicio, ¿no? Que te atras el suelo de la dualidad, lo que quiere es que generemos dramas para vivir las emociones del drama. Claro. Y pues es lo que se trataba de experimentar. A mí me gusta más experimentar que aprender. Que esto de ir al colegio obligatoriamente, estaría bueno que la vida también fuese lo mismo. Experimentar. Qué narice, como que el que está jugando. Entonces, yo, la dualidad que la he estudiado mucho, una de las cosas que yo veo es experimentar el drama y las emociones del drama. A mí, el otro día me vi una frase que la gente dice, ¿qué quieres decir, no? Que es como una semilla muy potente, ¿no? Que es la siguiente. El amor juega al escondite entre el bien y el mal. El amor juega al escondite entre el bien y el mal. Cortita, pero... ¡Potente, potente! Claro, claro, pues la dualidad es eso. El amor está presente, pero jugando al escondite. Tanto en el bien como en el mal. Porque si no es que estás juzgando. Claro. Y ahora... Sí, perdona. Sí, sí. No, perdona que te interrumpa. Ahora, ¿cómo identificamos? A ver, ya teniendo el objetivo claro de que queremos llegar a la azotea, que comprendemos un poco cómo funciona la dualidad. Identificar los programas. ¿Cómo identificamos estos programas? Ya hemos conversado, hemos tocado un poquito esto, pero si puedes tocarlo más profundamente. Sí, claro. En vez de ir un poco, la idea es la siguiente. La mirada educada empoderando, la forma de ver las cosas es como hace un físico teórico. Entonces, claro, yo hago teorías para explicar la realidad, ¿no? Y copio, es decir, que lo de dualidad está copiado de la tradición, ¿no? Para que se me entienda mejor. Pero a mí me gusta mejor llamarle el paradigma de la desconexión del ego. Sería como más preciso, ¿no? Entonces, lo que yo explico es dualidad y otras cosas que no suele estar en la tradición, ¿no? Que he añadido. Entonces, para explicar esa dualidad, pues, he visualizado como unas leyes, ¿no? Como las leyes de la física, pues las leyes de la dualidad. Y he buscado siempre lo que busca un físico teórico, que es que tenga lógica lo que dices, ¿no? Que sea coherente. Que sea la explicación más simple. Si tienes varias teorías, la más simple. Y que además sea bella. Imagínate si la medicina asumiese estas cuatro cosas de la física teórica. Entonces, claro, mi trallazo es que, llevado esa mirada del físico teórico al autoconocimiento, avanzaba una velocidad increíble, más amor al ego, claro, es que desaparecían los obstáculos. O sea, eso de los monjes Shaolin, las pruebas iniciáticas, vienen porque no amas al ego. Y porque no tienes unas teorías esenciales. Porque no es el momento. Es para empoderarte en la dualidad, no para salir fuera, ¿no? Entonces, en ese redactado que he hecho de las leyes de la dualidad, eso que dices de los programas, en vez de ir buscándolo uno a uno, en esas pequeñas leyes lo puedes explicar todo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que delegas la identidad en creencias, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos los sismos, capitalismo, socialismo, nacionalismo, como no encuentras tu propia identidad, delegas en otra. ¿Cómo funciona esto? Es muy divertido, ya lo veis. El ego desempoderado, el de la dualidad, tiene el mismo poder que el ego empoderado. El ego empoderado estamos viajando en el horizonte, aún no hemos llegado, pero estamos imaginando. Tiene el mismo poder. Y entonces, ¿por qué uno lo ejerce y el otro no? Muy simple. Porque los programas de la dualidad hacen que tú emplees tu propio poder para anular tu propio poder. Es como si tiras de una mano y con la otra. Y todo el conocimiento, todo, tanto de sabidurías como de ciencia, en dualidad está hecho para anular el poder de, para que el ego se anule el poder a sí mismo. Por eso, si un ego no quiere ser manejado, no puedes. Amigos de la caja de Pandora, el sarampión que hemos pasado todos, querer salvar a alguien, porque ahora tienes más conocimiento, ¿verdad? Es que no se deja. Yo le quiero ayudar, pero es que no se deja. Claro, es que tenéis el mismo poder. Solo que uno tiene el poder en anularse a sí mismo el poder y, por lo tanto, si está en esa experiencia, no permite que tú le introduzcas en el piso siguiente. No hay nada que hacer eso. Claro, pero ¿a qué es un sarampión que todos hemos pasado? Hombre, no, pues voy a ayudar al de abajo. Será con su permiso. Pero yo creo que todos los pasamos por ese sarampión, ¿no? Es perfecto porque te va... Indispensable, indispensable. ¿Perdón? Indispensable. Indispensable. Porque entonces comprendes que aquella persona a la que quieres ayudar tiene el mismo poder que tú. Es que si no sería injusto. Lo que pasa es que en esos programas en los que está, anula su propio poder para vivir el victimismo. Si no, ¿cómo va a vivir el victimismo? Entonces, el ego empoderado lo único que hace es cambiar su forma de pensar en el ego y entonces ya no anula su propio poder. Y entonces se empieza a alinear con todo y es cuando, en vez de hablar de misiones de vida y de karma, se habla de cumplir tus sueños. Cumplir tus sueños significa que el ego disfruta, que no le impones nada, que eso disfrute. Entonces, ¿hay que crear una nueva humanidad? Pues será a través de los sueños y mis dones, no de una misión de vida o karma, que eso sería ese antiguo paradigma, ¿no? Entonces, muy importante esta idea, ¿no? Todos los egos tienen el mismo poder, porque sería injusto. Porque además son un trozo de esencia. ¿Qué es el ego sin un trozo de esencia? Mira, voy a dar una definición tremenda de ego. A ver qué te parece. Que normalmente no la suelo decir en los vídeos. Que me vino, una noche me levanté con esta idea. Digo, ostras, qué fuerte. Imaginaos que ahora os voy a explicar lo que es el ego y nuestra conciencia. Cómo está relacionado, ¿no? En una metáfora. Imaginaos que estáis en una noche estrellada mirando el firmamento. Sentirlo, porque es importante que lo sintáis. Esa paz, esa serenidad. Ya casi medita sin meditar mirando las estrellas, ¿no? Cada vez ves más estrellas en el firmamento. Y está claro que hay una negrura de fondo y unas luces. Entonces, nuestra conciencia, lo que somos en última instancia, es el vacío entre las estrellas. Somos ese vacío, ¿no veis? Estamos en todas partes y en todos los lugares. Conciencia y vacío se asimilan. Perfecto. ¿Y qué son las estrellas? Las estrellas son los lugares donde la conciencia ha delimitado unas reglas para vivir un juego y esa conciencia virgen que no tiene experiencias, poder vivir experiencias. Entonces, la parte de la conciencia limitada para vivir una experiencia, amigos, es el ego. Luego, el ego es nuestro punto de luz y no de oscuridad. Es al revés. Somos sabios porque hemos vivido muchos egos. Si no, la conciencia sería virgen, como un disco sin grabar. O sea, la conciencia, ese espacio es un disco sin grabar. Aquí está un disco sin grabar. Y ahora entenderéis por qué cada vez que nacemos estrenamos un ego y cómo es posible. Muy sencillo. Entonces, cogemos una parte de conciencia virgen de ese vacío, ¿lo ves? Y esa parte de conciencia la hacemos crecer con el cuerpo. ¿Para qué? Porque la dualidad quiere que confundas tu conciencia con el cuerpo en todas las tradiciones. Por eso se habla de materia y espíritu en todas. Te decantes por el polo que te decantes. Materia y espíritu es porque tu ego virgen se ha ido metiendo de información y creciendo a la vez que el cuerpo para que se pueda confundir. Y entonces vas naciendo un nuevo ego. Entonces, ese ego tiene experiencias y se las envía a la esencia, amigos. O sea, que si tenemos sabiduría es porque hemos tenido egos. Justo al revés de lo que nos estaban diciendo. Porque, en última instancia, ¿qué es la sabiduría si no experiencia? Diréis, bueno, pero es que mi conciencia, la conciencia tiene que haber creado el universo. Bueno, muy bien. Tú puedes crear, yo qué sé, un juguete. Perfecto, lo has creado. Pero hasta que no lo experimentas, no sabes el potencial de ese juguete, aunque lo hayas creado, ¿verdad? Entonces, el ego es nuestra parte de la conciencia para experimentar nuestros juguetes, para experimentar nuestros juegos. Y es el que crea sabiduría. Y cuando yo y mis alumnos respondían algo que ellos no sabían y yo tampoco, porque eso es lo que me despertó, digo, ostras, es increíble. ¿Qué es esto? Pues tiene que haber vivido algo. Claro, fíjate que esta mirada es mucho más potente que haber vivido otras vidas en la Tierra. Estoy diciendo múltiples egos en múltiples dimensiones. Vaya usted a saber. El físico teórico trabaja con multiniversos. Es más potente que las tradiciones. Es muchísimo más potente. Claro, mucho más que cualquier religión. Pero no nos habíamos dado cuenta. Víamos al físico teórico como un loco. Oye, si hay múltiples universos, habrá múltiples habitantes. Y ahora otro bombazo para la caja de Pandora. Una pregunta inquietante que desde esta perspectiva podemos empezar a responder. Fijaos, hemos sido educados en autoridades para ocuparnos de unas cosas y no otras. Lo que la autoridad de nuestra cultura dice que es importante, lo familia, ¿no? Perfecto. Pregunta inquietante. ¿Dónde están los muertos? Interesante, ¿verdad? Claro, si tú ya no piensas materialistamente y has visto morir a alguien, que he visto varias veces, dice, ostras, está claro que es que va a otra dimensión. Y esa dimensión, ¿por qué no puede estar en la Tierra? Interesante, ¿verdad? Porque yo como astrofísico, hice la rama de astronomía astrofísico, yo lo que no me podía explicar es que yo miraba al universo y tanto planeta desaprovechado. Miras a Marte, Venus, ¿qué desaprovechado? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y si en realidad estamos mirando solamente una determinada frecuencia de los planetas? Entonces, en la Tierra estarían. El ego sería inmortal. Una vez se ha generado un ego virgen, primero es virgen. Y a partir de ahí el ego es inmortal. Porque los que vuelven de las muertes estas clínicas y vuelven, te cuentan historias y tienen las mismas creencias. Esto es lo he estudiado. Por lo tanto, el ego, una vez ha nacido, ya es inmortal. El nuevo ego, ¿no? Por lo tanto, sigue en otras dimensiones, lógicamente, nutriendo la propia esencia. Entonces, ¿dónde van los muertos? La autoridad nos había dicho que eso era cosa, pues yo que sé, del esoterismo, de las religiones y que no era de la ciencia. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Es la dualidad. No, es una pregunta de la ciencia mucho más inquietante que saber qué hay en Marte. No, ¿dónde están los muertos en la Tierra? ¿Cómo es posible que no se hayamos dado cuenta? Entonces, estas teorías que os pongo son muy potentes. Multioniversos. Entonces, claro que es posible desarrollar una técnica y una ciencia para finalmente hablar con los muertos. Porque lo único que pasa es que esa conciencia del ego está en otra dimensión. Simple y sencillo. Y así se podría explicar muchas cosas paranormales, que se llaman, que son de otras dimensiones. Ya se está diciendo en muchos vídeos. Pero hay que ordenar eso con una teoría potente. ¿Lo ves? Una teoría verdaderamente potente. Y no se puede ir con esas teorías del ego como estorbo, ¿no? No. El ego es donde se desarrollan nuestras experiencias. Por lo tanto, lo que proporciona la luz a nuestra esencia. Porque si no, seríamos solamente espacio vacío. Os pongo un ejemplo. Cuando yo medito, yo hice la MT. Ya he hecho muchas cosas, ¿no? Pero siempre con espíritu crítico y científico. A mí me interesaba saber, bueno, y mis compañeros, ¿qué les ha cambiado mi vida? La MT, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, claro, fui descubriendo varias cosas interesantes. Es verdad que cuando tú haces esa meditación tan profunda de la tradición hindú, pues experimentas el vacío, que sería esa conciencia. No tienes ningún problema, es cierto. Sí, sí. Has dejado el ego a un lado. Pero has dejado tu vehículo experimentador. Entonces entras a lo que el esoterismo llama el yo soy. Me parece fantástico experimentarlo. Oye, debería experimentarlo todo el mundo, ¿eh? O sea, es algo inolvidable. Yo soy. Ostras, y no pienso en nada. Es alucinante. Iba a decir otra palabra. Es alucinante. Yo soy. Yo soy sin adjetivos. Es fantástico, ¿no? Bien. Pero ahora vuelves de meditar. Perfecto. Y esto es un juego, un baile de disfraces. ¿Dónde está tu disfraz? Yo soy y ¿qué más? Entonces, la dualidad, ¿qué hace? Los personajes, como existe el karma y cosas similares, los personajes te los da el árbol genealógico, tus otras vidas que has tenido en la Tierra, en fin, todo lo que vemos en la caja de Pandora, ¿no? Entonces es, cuando yo salgo de la meditación, es yo soy el imitador de mi abuelo, por decir algo, de personaje, ¿no? Por simplificar. Claro, claro, no eres tú mismo. Estás sirviendo al árbol o a la cultura, lo que sea. Entonces, lo que yo propongo es, yo soy más un adjetivo. Pero habiéndote reconocido desnudo, está muy bien lo de meditar. Yo soy, sí. Yo soy, puedes yo ser sin adjetivo. Ahora bien, yo soy sin adjetivo y yo soy sin ego. Y, por lo tanto, sin experiencia. Pues, claro, si yo voy a por Aventura, que es un parque temático que hay aquí en Cataluña, y no puedes subir a ninguna atracción, diré, sí, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy un desgraciado. Porque no he podido divertir ninguna atracción. Entonces, esa era la dualidad. ¿Qué te decía la dualidad? Que es mejor el yo soy que el yo soy más al adjetivo. No, es que el adjetivo que ponías no lo elegía el ego. Era una víctima el ego, ¿lo es? Tenía que cumplir todo aquello del árbol, etcétera, etcétera. No, el ego empoderado, ese de que hablo, que trasciende la dualidad, elige el adjetivo. Pues yo soy... Mirad, una película de sabiduría que os recomiendo para ver todo esto es Mary Poppins. Mary Poppins es una película de sabiduría. Está todo esto allí. El hombre orquesta, el ego empoderado en Mary Poppins es Mary Poppins. Los padres serían los egos normales. Y el hombre orquesta, el live and die, es un ego a mitad de camino. Porque es capaz de no ser esclavo de su oficio, elige cada día un oficio diferente, y reconoce a Mary Poppins. ¡Hey, Mary Poppins! Y dice, ¡ah, un ego empoderado! Entonces, ese ego empoderado, Mary Poppins hace papeles, lleva un vestido. Yo soy lo que yo quiero, no lo que dice el árbol. Lo es. Y eso no le impide tener un espíritu de servicio. No es egoísta. No tiene razones para ser egoísta. Ahí hay un... Ahora que hablas de la película Mary Poppins, me encanta cómo la explicas, pero también hay una versión en la conspiranoica de que ahí hay un programa insertado. Tú sabes que se utiliza mucho en la élite, bueno, digamos, en el área de la música, del show business, este tipo de programaciones con los artistas, ¿no? Que pasan de la niña dulce a la fe en fatal, ¿no? Entonces, hay una doble lectura aquí, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que somos, no somos lo que hacemos. Yo, en mi experiencia de vida, he tenido múltiples trabajos, múltiples experiencias laborales que me han enriquecido, pero también está esta otra parte, ¿no? Está esta parte de que en esta multiplicidad de personajes, de disfraces que utilizamos, con los cuales nos movemos por el mundo, también hay esa otra parte en la cual se puede a un ego desempoderado manejar. ¿Cómo ves tú este punto? Bueno, por ejemplo, tú, la persona verá a Mary Poppins dependiendo del piso de la dualidad en la que está mirando. Correcto, correcto. Es una co-creación lo que tú ves en Mary Poppins. Sí. Entonces, yo digo, desde mi concepto del ático, Mary Poppins se ve así, ¿no? Entonces, quien quiera ver lo que tú has dicho, todo es real. Porque una de las cosas que hace la dualidad es negar realidades. Por ejemplo, me gusta mucho hablar de Enrico Orbera porque lo conoce todo el mundo, ¿eh? Por eso lo digo, ¿no? Porque se pongo siempre de ejemplo, ¿no? Cuando Enrico Orbera dice que lo que vive el ego no es real, está marginando una realidad. Y al propio ego, ¿no? No, lo que vive el ego es real. Es que este cáncer no es real. Claro que es real. Lo que pasa es que vive múltiples realidades. Entonces, él no se da cuenta que está luchando entre realidades. Está contraponiendo realidades. Está debilitándose por dentro al decir que una cosa es real y la otra no. Real es todo lo que realizas. Cuando tú estás soñando, también es real. Entonces, cambiar el lenguaje así es como vas eliminando la dualidad. Entonces, él no se puede dar cuenta de esto. Porque para darse cuenta de esto tendría que quitar el techo de un curso de milagros. En el ático hay un techo, ¿no? Que es la autoridad. En su caso sería un curso de milagros. Entonces, él no puede cambiar una coma de un curso de milagros. ¿No ves? No puede. Y tú, si no cambias el conocimiento, no eres dueño del conocimiento. Entonces, claro, en educar empoderando yo entrego un conocimiento. Y digo, ¿y si dentro del tiempo me lo devuelves igual? Pues mal asunto. Claro. Tienes que ser, es inspirador el conocimiento para que tú lo vayas cambiando. Cuando tú tengas seguridad, al principio puede que no cambies nada porque no tienes seguridad. Pero el fin último es cambiarlo. Es superar al maestro. Entonces, ¿qué significa estar en el ático y no subir a la azotea? Que queda una autoridad, que es el techo. Aquello es lo que creéis, más que en vosotros. Ese es el último techo. Esa sería un poco la idea. No sé si con esto he respondido. Sí, sí, sí. Perfectamente, perfectamente. Ahora, ahora, ahora tú que estás en tema de educación y que has hecho la película Entre Maestros, entonces, según, hay una, una información que me encanta, que es de, proveniente del chamanismo. Ellos hablan de que cuando nacemos, todos, todos, todas las personas que están alrededor de ese ego inocente, de este niño, son maestros. Y a través de la vida, pues vamos intercambiando, ¿no? Vamos intercambiando papeles. ¿Qué, qué, qué, si el maestro interior, el último, la cúspide, la azotea, somos nosotros mismos, ¿qué papel o qué referencia, qué referencia juegan estos, estos maestros del pasado? Total, porque fíjate que tú no puedes subir a la azotea si que existan los otros pisos. O sea, tú has podido subir a la azotea o al ático, ¿no? Hablamos más bien del ático, porque la azotea estamos en ello, ¿no? Cuando tú has subido al ático, gracias a que, por ejemplo, los maestros de abajo, ni siquiera los veías como maestros, son los que te hacían daño, por entendernos, pero eran maestros. Claro, pero, entonces, cuando tú llegas a cierto nivel de luz, que estás ya en los pisos altos, los maestros los reconoces como maestros si les estás agradecido. Pero son tan maestros, yo que sé, un Buda, como el que te ha fastidiado o te ha violado, por decir algo, ¿no? Claro, la tiranía, la tiranía habla que en el chamanismo mucho del maestro, el tirano es el mayor maestro. Exacto, pero el tirano sería un maestro en un determinado piso. Cuando tú has pasado por ese piso, o sea, por ejemplo, de verdad que la gente que estamos viendo estos vídeos en general, Podríamos decir, no vivimos las mismas desgracias que un niño en África que se muere de hambre o no nos están bombardeando, ¿no? Bueno, algunos a lo mejor sí, porque claro, llegáis a todo el mundo, ¿no? Pero las personas que tenemos alrededor han hecho algún recorrido de forma y manera que no viven las desgracias tan duras que viven esos niños muriéndose de hambre, ¿lo ves? Quiere decir que tienen que haber hecho algún recorrido que esas otras personas no han hecho, podríamos decir, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que, claro, ahora hay que coordinar todos los pisos. Vivimos en un planeta y nuestras conciencias están en diferentes pisos, ¿no? Pero ¿quién tiene que tener más perspectiva? Los que presuntamente, presuntamente, estamos en pisos altos, ¿no? Porque de repente nos descubrimos, a lo mejor, quien levante la mano, los que están por ahí, si alguno no se ha descubierto como tal, Iván, alguna vez, en algún asuntillo, ¿no? Es decir, en esos pisos de abajo quedan cositas que hacer, pero ya no es lo mismo que quede todo, ¿no? Claro, yo supongo que con esto no quieres decir que en el África o en situaciones de guerra no hayan habitantes que vivan en el piso de arriba, ¿no? Bueno, puede ser que haya menos, yo no lo sé, o sea, ahí me falta conocimiento, claro, hay un límite, no lo sé, pero sí podemos hablar, a lo mejor hay un nivel de conciencia en los pueblos promedio, podríamos decir, ¿no? por decir algo, yo que sé, por ejemplo, ¿no? Pero esto es, yo no sé medirlo, el nivel de conciencia, sería como intuitivo, es un ejemplo tonto que voy a decir, pero si, por ejemplo, en Estados Unidos tienen la pena de muerte, muchos estados, y en Europa está abolida, pues en esa dirección significa un mayor nivel de conciencia, en esa, vamos, obvio, para mí, clarísimo. Es un ejemplo muy bueno, no es un ejemplo tonto, ¿eh? Bueno, pero tienes nivel de conciencia direccional, o sea, igual Estados Unidos y otras cosas, pues yo que sé, nos ganan, por decir algo, En términos duales, ¿no? Correcto, correcto. Me gustaría también que compartieras un poco sobre el proyecto que tú estás llevando a cabo, para la gente que quiera, ya como nos queda poco de charla, nos queda un poco más de cinco minutos, para que la gente que quiera contactarte o que quiera consultarte, si es posible hacerlo. ¿Y qué medios tienes tú a disposición? Bueno, he creado como una formación que en principio parecía que iba a ser solo para docentes, pero la idea de esta formación es que hay que reeducar al ego, porque fue educado en autoridades, sin aprender en creatividad y además para no amarse a sí mismo. Resultado, que esta formación sirve a cualquier persona que quiera reeducarse para amar su ego y para aprender de forma creativa, sea muy resumido. Entonces, es muy bonito el giro que ha ido cambiando esto, porque por ejemplo en La Coruña, en la formación, entre los que vinieron había un zapatero y una señora de la limpieza. O sea, es realmente curioso. Luego hay grupos... Claro, luego, como también hago mucha formación en sitios que me llaman la Generalitat Valenciana o en otros sitios de Canarias, etcétera, la oficialidad, lo hago también para los maestros. Primero hago una cosa suave y a quien le interesa va la formación aparte, ¿no? Y, o sea, tengo grupos que hay mayor número de maestros, pero en general vienen de todos los lugares. Y luego, como soy conocido a través de la red, el problema es que las personas interesadas las tengo dispersas. Este fin de semana en Barcelona empezamos el módulo 1 de la formación y, bueno, vienen de múltiples lugares de España porque se te conocen por los vídeos, ¿no? Es curioso. Y, básicamente, es eso, iniciar el camino de empoderar al ego que comienza por darse cuenta que hay que aprender a amarlo y detectar. Por ejemplo, hay muchos talleres de crecimiento personal. Lo que educar empoderando lo hace diferente es que partimos de la base de que en nuestro inconsciente fuimos educados en dualidad y, por lo tanto, no basta un taller de crecimiento personal que puede ayudarte. Tiene que ser una reeducación en todas las direcciones. Por ejemplo, uno puede haber hecho un taller de crecimiento personal y creer en el darwinismo. No, es que las teorías, no porque sea darwinismo, las teorías que se han desarrollado en la dualidad tienen la componente de desempoderar al ego. Entonces, claro, el darwinismo en tu inconsciente te pasa un mensaje. Es decir, hombre sobrevive el más fuerte. Caramba. Y eso ha quedado en tu inconsciente. Entonces, yo me di cuenta en esto que tenía el compañero de biología cuando daba clases que era un fantástico poeta y era de ciencias naturales y yo le decía, pero hombre, ¿cómo puedes hablar de la naturaleza si la poesía y luego creer en el darwinismo? Y él no apreciaba la diferencia. Hay una falta de coherencia porque hemos sido educados en la falta de coherencia. Por ejemplo, todo eso está en el inconsciente y es lo que cambiaríamos allí. Por ejemplo, cuando tú, exactamente, en ciencias naturales o en cualquier asignatura, el libro de texto solo te da una línea de conocimiento, la que pone. No hay conocimiento alternativo, es decir, comparar un conocimiento con otro. Y luego ese mismo alumno en bacherato va a la clase de filosofía y le dice, hombre, pues hay que comparar el conocimiento, hay que ver cómo pensamos. Ah, pero eso no se aplica en la clase de ciencias. Porque claro, si lo que explican en filosofía se aplicase en la clase de ciencias, se cuestionaría el temario, pero no se cuestiona. Entonces, fijaos, todo eso ha creado una desarmonía en nuestro inconsciente que cuando aprendemos algo alternativo lo aprendemos desde ese cacao mental, ¿no? Por eso aprendemos cosas fantásticas y no nos sirven. Dices, ¿cómo es que no me sirve? Si es que lo he entendido. Sí, pero tienes un roteador dentro que es la forma en que aprendiste. Entonces, allí enseñamos a aprender sin autoridades, de forma creativa. Un ejemplo, hacer apuntes creativos. Yo cuando, exactamente, con un vídeo vuestro, ¿qué hago yo? Me siento al desayuno, me veo el vídeo tranquilamente. Entonces, ¿yo qué apunto? No lo que dice la persona, que ya está en el vídeo, puedo ver las veces que quiera, apunto lo que no dice. Es fascinante. Porque, yo desde esta mirada digo, esa persona ha conectado con una fuente de conocimiento más allá de su ego. Y yo puedo acceder a esa fuente de conocimiento a través de él, escuchándole. Entonces puede servir hasta un espíritu crítico. Oye, pues no estoy de acuerdo en lo que ha dicho. Paro el vídeo. Bueno, ¿y por qué no estoy de acuerdo? Y entonces averiguo cosas que él no ha dicho. Me las apunto y me sirven a mí. A él no tiene por qué servirle. Y entonces yo, de corazón, le doy las gracias. ¿No? Entonces, ahora, por ejemplo, si yo voy a una charla, le puedo dar las gracias a alguien y ese alguien pensarse que yo he aprendido una autoridad a lo que él dice. ¿Y qué va? No tiene nada que ver con lo que él ha dicho. Es lo que él me ha inspirado. Pero, imagínate esto en el colegio, cuando decís qué difícil es cambiar el mundo. Ojo, cuando en los docentes empecemos a sembrar esto, que al principio es muy lento, pero cuando las clases tengan este poder, que aprendas creativamente, es que, no es que habrá un internet en clase, es que en cada alumno habrá un intranet. Claro, pero si no tenemos unas teorías que cambien nuestro inconsciente, que es lo que hacemos en Educar Empoderando, tú te plantas delante de un vídeo en la caja de Pandora y dices, pues a mí no me viene nada. Claro, porque hay que hacer todo este proceso y entonces, de alguna forma, yo este proceso lo hice un poco como un don, ¿no? Y luego creé las teorías para que puedan servir a otras personas. Que claro, como educador, para mí eso es fantástico, ¿no? O sea, disfruto un montón. Y ahora lo estamos haciendo en varias ciudades, empezamos esta semana en Barcelona, la semana pasada en Valencia, luego iremos en Alcoy, en Alicante, en Tenerife, en fin, allí es donde me llaman, allí voy con esta mirada. Es fantástico lo que comentas de cómo la educación se le puede dar un giro trascendental e inesperado con esta visión, ¿no? Con tus amigos, con tus colegas de profesión, ¿encuentras, encuentras, te copian el mensaje, encuentras afinidad, hay cambios, hay motivaciones, empiezan a gestar acciones concretas en este sentido? Bueno, cuando hablas de colegas, yo ya hace siete años que no doy clase, ¿no? Sí, pero según de todos modos siguen siendo tus colegas de profesión, aunque la hayas, aunque en tus pisos debajo, pero ahí está, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo me encuentro con maestros, ¿no? Cuando hacen mi formación o algo a algo de la oficial, alguna charla, un taller más suave, ¿no? Entonces, yo no he perdido el contacto con la enseñanza porque podríamos decir que más de la mitad de mis alumnos son educadores. Por cierto, me vienen muchos educadores sociales porque están muy preocupados por ayudar y dicen, por ayudar a estas personas lo que sea, oye, aunque no lo entienda, yo quiero aprenderlo y es precioso, pero muchos, ¿no? Entonces, yo no he perdido el contacto con los educadores porque esos son a los que más llego, ¿no? Podríamos decir. Entonces, lo que pasa que yo cuando estaba en el colegio, mis compañeros no estaban en este nivel de conciencia. En cambio, los educadores que me vienen a la formación, sí, claro, con lo cual, por vez primera puedo dialogar de tú a tú, podríamos decir, con ellos, con mis compañeros, era problemático, ¿no? Podríamos decir, yo tenía que adaptarme a su lenguaje, al principio me peleaba incluso con ellos, ¿no? Hasta que entendí lo que os comenté antes, ¿no? Soy yo el que tengo que hablar en el lenguaje que ellos están entendiendo. Si es materialista, pues le tengo que hablar con una persona que es materialista, no insultarle porque sea materialista, eso no es un acto amoroso, su experiencia es el materialismo, tan respetable como la mía, ¿no? Eso sería un poco la idea. Entonces, quien esté interesado en esta mirada, pues que busquen mis páginas, cualquiera, por ejemplo, la Danza de la Vida 12 y ahí buscará, encontrará el blog que hay de Educar Empoderando, hay un blog de Educar Empoderando, de blogspot.com, me parece, y ahí está la formación de todas las ciudades de España donde lo hacemos, ¿no? Y bueno, serán bienvenidos, aunque toco un poquito las narices, ¿eh? en el sentido de que eso es un poco chamánico a lo mejor, ¿no? Es decir, a ver a qué estamos atados, ¿no? Precisamente se trata de liberar al ego de la dependencia de la familia y la dependencia de la cultura, ¿no? Por ejemplo, un hecho muy curioso es, te pongo un ejemplo, ¿no? Los que estamos en todo este crecimiento personal, prácticamente todos aceptamos que co-creamos la realidad, ¿no? Es como un punto crucial, ¿no? Vale, perfecto, para llevar eso a la práctica, de momento, vale, lo hemos entendido intelectualmente, pero como no nos hemos reeducado, lo hemos entendido solo en una dirección. Entonces, yo me encuentro, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahora, el nacionalismo catalán, vamos a poner un tema candente, ¿no? Que se ve, esa persona, yo me he encontrado personas que se han trabajado personalmente, que entienden que su vida es una co-creación, pero cuando se trata del Estado español, no, no, es que el Estado español es el malo, y uno, pues si es una co-creación tu vida, los pueblos también co-crean. Entonces, claro, ese punto sería, por eso es necesaria una reeducación, que tú has hecho un trabajo, pero no has hecho en todas las direcciones, y en Educar Empoderando lo que intentamos es como un educador de general básica, ¿no? En todas las direcciones sentirte co-creador de la realidad, y por lo tanto, no hay culpables, hay co-creadores de la realidad, y cuando hay un conflicto entre los pueblos, lo han creado los dos pueblos, lo que ocurre para el individuo tiene que ocurrir para pueblos, eso es coherencia, y eso cuesta de asimilar porque no se ha hecho la labor educativa en el inconsciente, podríamos decir, ¿no? Sí, está el trauma todavía ahí apegado, ¿no? Los pueblos igual, es que todo lo que sirve de terapia, fijaos, queda por hacer esto, es una cosa que trato con los maestros muy bonita, está claro que los seres humanos tenemos traumas, ¿no? Incluso vienen del árbol, todos los vídeos que ponéis es perfecto, ¿vale? Y los pueblos, faltan vídeos, ¿dónde están los traumas de los pueblos? Porque fijaos que curioso, los judíos viven un trauma y terminan haciendo cosas, salvando las distancias, similares con los palestinos a las que sufrieron, ¿no? No digo todo el pueblo judío, que no se me enfaden, pero es obvio, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Y yendo al tema este, por ejemplo, más cercana de aquí, de Cataluña, si tú has sufrido una inmersión lingüística, ¿por qué quieres resolverlo con otra? ¿Lo ves? ¿Qué significa eso? Pues hay que tener, hay un trauma y de ese trauma no es responsable el Estado. Eres tú. Todo, claro. Y a ti te han violado y el, por ejemplo, en uno de los cursos vino uno que hablaba mal de Felipe V, ¿no? Entonces yo le dejo y digo, pero está muerto, ¿no? Felipe V, claro. Entonces el trauma continúa desde entonces como pueblo, entonces lo que hay que hacer es una terapia, pero este ejemplo sirve para todos, el nacionalismo español tiene sus traumas, ¿eh? Ojo, que no se me enfade la gente. Entonces chocamos por los traumas, como chocan las personas. Cuando se encuentran dos personas con traumas, se puede producir una tragedia, ¿a que sí? Claro, pues es lo que pasa entre los pueblos. ¿Cómo va a haber guerra si no hay traumas entre los pueblos? La locura de matar a un desconocido tiene que tener una explicación. Entonces, he hecho mucho de menos, por ejemplo, de Christian Fletcher, todo eso que él enseña de la biodescodificación llevado a los pueblos. Hay tanto por hacer y ahí entraría el docente. Entonces, el docente en esta mirada de educar empoderando se convierte en terapeuta de pueblos. Y entonces, en sus clases de historia, por ejemplo, introduce, además del temario, la visión psicológica de la historia. Es decir, oye, y este pueblo de aquí, antes empieza por un pueblo que no sea el propio. Porque, claro, en tu propia piel te cuesta aceptarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del nacionalismo catalán, ¿por qué no hablamos de nacionalismo alemán o otro nacionalismo, el que sea, el italiano, no vamos a la historia, ¿no? y lo reconocemos primero fuera, como en el caso de las conspiraciones. Y luego viene el verdadero autoconocimiento. Por eso yo creo que la gran revolución es la segunda alfabetización del mundo, que es llevar el autoconocimiento a clase. Eso limpiará los traumas de los pueblos, limpiará los conflictos y será el inicio de poder realizar el sueño de John Lennon, que es el sueño de todos. John Lennon, en realidad, cuando tú escuchas Imagine, dices, ¿quién no quiere eso? ¿Ves? Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no sabemos cómo conseguirlo. El mismo John Lennon no sabía, porque en la dualidad no puedes conseguirlo. La dualidad te prohíbe conseguir eso. Puedes mantenerlo unos instantes, pero no puedes mantenerlo fijo. Eso es lo que hace la dualidad. No falla nadie. Es un programa, un sistema operativo que hay dentro de nosotros. Hay que cambiarlo. Entonces, en Educar Empoderando planteamos cambiar ese sistema operativo por un nuevo paradigma, para que Imagine tenga un territorio mental en el que poderse desarrollar, porque en la dualidad Imagine no se puede desarrollar. Entonces, claro, cuando tú entiendes que los conflictos vienen porque hay un programa, un sistema operativo que nos lleva a esos conflictos para vivir y tener las experiencias, no lo condenamos, se trata de salir sin condenarlo, entonces dejas de juzgar. Ya de una forma natural, tienes que convencer al inconsciente, ¿no? Vas trabajando estas teorías y al final miras como el conducir. Tú, cuando yo explico estas teorías en clase, es como aprender a conducir. Primero piensas cómo meter las marchas, ¿no? ¿Cuándo has aprendido a conducir? Cuando no piensas cómo meter las marchas, porque está en el inconsciente. Vale, pues nuestra forma de la dualidad está en el inconsciente. Entonces, empezamos desde el consciente en Educar Empoderando y entonces tú lo vas usando, vas pensando aquello hasta que se convierte en inconsciente. Y entonces, sorpresa, miras un vídeo de la caja de Pandora y empiezas a chorrear creatividad y apuntar cosas que no está en la persona que lo ha dicho. Es algo fantástico. Y todo el mundo tiene que tener derecho al conocimiento. El conocimiento está ahí en campos de información esperándonos, ¿no? Pero tenemos que aprender a conectar el ego con esos campos de información. El intranet. El internet existe en buena medida para que podamos reconocer el intranet. Porque el internet nos permite un lenguaje para, que es lo que yo aplico, Educar Empoderando, nuevo paradigma, la cuántica. cojo el lenguaje del internet y digo, pues mira, todo eso que hemos visto en el internet es aplicable al intranet. Con la diferencia que no tienes que pagar a Movistar o a ninguna compañía. Pero tienes que hacer un trabajo de reeducación en el sentido bello de la palabra, ¿eh? No esas reeducaciones que hacían para borrar el cerebro, ¿no? No, no, en el sentido que lo haces tú, no te lo hace otro. Hay que entenderlo, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Tienes, tienes una cantidad de mensajes aquí ya muy guapos. Tienes mensajes de diferentes partes del mundo, de Venezuela, de Brasil. Te dicen qué mirada tan bonita y tan lúcida, Carlos, inspirador. Tienes, bueno, no te los puedo leer todos porque son bastantes sobre tu película y bueno, quería preguntarte, quería compartir contigo una, a mí me gusta mucho hablando de educadores, me gusta la visión también de de Claudio Naranjo y él hace una anotación sobre lo, rescatar lo apolíneo y lo dionisiaco. Él habla de este policía interno, de este policía que siempre está, ¿qué interpretación le das tú a esta visión de Carlos, de Claudio, del policía interno, de recuperarlo, lo dionisiaco para poder vivir. fíjate que el ego desempoderado nace sometido al árbol genealógico y a la cultura, es súbdito, ¿no? ¿Cómo? Entonces, entonces, de ahí lo que habla del paternalismo Claudio Naranjo está relacionado con esa autoridad que queda sometido, ¿no? Entonces, claro, los placeres de la vida los tienes que vivir como un drama. En un drama, un drama no es una tragedia, en un drama lloras y ríes, ¿no? Entonces, lo dionisiaco es para un momento y luego viene el lloro porque son las reglas de la dualidad. Si estás en los pisos de abajo es muy acentuado el drama, ¿no? Podríamos decir. Entonces, claro, no puedes integrar esos dos polos que habla Claudio Naranjo desde la dualidad, ¿no? Puedes disminuir la tensión entre ellos, que es el trabajo que él haría, ¿no? Disminuir la tensión porque él se nutre mucho de las tradiciones, las meditaciones que hacen. Pero fíjate que si no reeducas el inconsciente y lo cambias de paradigma, te encuentras con el siguiente problema. Yo fui a dar una charla a un centro de Claudio Naranjo, ¿no? No diré la ciudad. No quiero que se me ofendan porque no es una crítica, es querer entender las cosas, ¿eh? Entonces, claro, él trabaja el paternalismo y por lo tanto la autoridad, ¿no? En este sentido. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando entro en el centro, todo está lleno de retratos enormes de Claudio Naranjo y de frases de Claudio Naranjo. Y yo les digo, oye, ¿cómo habéis entendido el paternalismo? Claro, o sea, significa que están viendo a Claudio Naranjo como autoridad. Entonces, no pueden cumplir lo que quiere Claudio Naranjo porque Claudio Naranjo tendría que aprender a matar su propia autoridad, que es lo que yo intento en Educar Empoderando. O sea, para que a Claudio Naranjo no le adorasen, entre comillas, ¿no? Esa exagerada palabra, ¿no? Para que no hiciesen autoridad, él tendría que romper su propia autoridad. Y ahí es donde en Educar Empoderando trabajamos la sabiduría de las edades. Entonces, vemos las edades, como la edad, hemos dicho, hemos trascendido el materialismo. Hombre, pues la edad no puede ser algo material porque no hay cadáver del niño. La edad son estados mentales desde Educar Empoderando. Por lo tanto, el estado mental del niño puede dar acceso siempre que quieras. El del anciano también. Entonces, tú piensas diferente según en qué estado mental estás. Te pongo un ejemplo. El niño aprende sin esfuerzo la lengua materna. ¿Cómo es posible? En cambio, el adulto, como está en el estado de adulto, le cuesta esfuerzo. Vale. El materialismo nos ha confundido. He dicho, cuando eres niño, eres niño. Y cuando eres adulto, eres adulto. No, es que tú no eres la materia. Y tu mente no es el cuerpo, es el receptor. Por lo tanto, si yo accedo al estado mental del niño para aprender un idioma, lo aprendo como la lengua materna, sin esfuerzo. Simple y sencillo. Como la física teórica. Simple y sin obstáculos. Entonces, claro, la autoridad es ese obstáculo que hace que tú no puedas volver a aprender como el niño. Y por eso nos cuesta tanto esfuerzo a partir de determinada edad aprender. Entonces, la sabiduría de las edades que trabajamos en Educar Empodrando es que tú puedas ir a voluntad el estado mental cuando tú haces una actividad. Te pongo un ejemplo. Me falta valor para decirle cuatro verdades a mi jefe. Te está humillando, etcétera. Entonces, vas al estado mental desde el adolescente y entonces tienes el valor de decirle aquello a jefe. Luego, una vez se lo has dicho hay unas consecuencias. Pues ahora ya el adolescente apártalo. Porque te va a crear más problemas. Y, por ejemplo, sacas al maduro, al anciano, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que me encanta que no es mía para explicar la diferencia entre la sabiduría del maduro y del anciano, ¿no? El maduro, en Educar Empodrando, es el que sabe las reglas, ¿no? Esa frase, esto es lo que hay, es del maduro, ¿ves? Lo malo es que solamente vivas desde esto lo que hay. Pero también es malo no saber lo que hay. O sea, el maduro lo necesitas, el adulto. Bien, entonces, ¿cuál es el papel del anciano? La sabiduría, ¿eh? No hablo de un hecho cultural, de sabiduría intrínseca del anciano. Pues la recojo en esta frase que no es mía, que dice, el maduro conoce las reglas, lo que hay, pero el anciano conoce las excepciones. Esa es la sabiduría del anciano. Pues necesitamos todas. Para no juzgar, ¿qué sabiduría necesitamos? La del niño. Entonces, en Educar Empodrando enseñamos a articular estas sabidurías a voluntad. Entonces, ¿veis cómo se va empoderando el ego con este ejemplo? Porque tienes muchos más recursos. Recursos que no están en los libros tradicionales. Es un conocimiento nuevo el de Educar Empodrando, pero que tiene que explicar el anterior, porque no va contra nada. Pretende ser un paso siguiente, ¿no? Eso sería un poco la idea. Claro, en la visión del chamanismo no solamente existía, existe la capacidad de conectar con estas sabidurías diferentes desde las diferentes edades, sino que además era posible la transformación física de estas edades, plasmarla en la materia. Eso es algo que la mente no lo concibe posible, pero parece pero parece que sí. Pero fíjate, viene porque hemos aprendido en autoridades la física, o sea, con lo que aprendemos en la ESO y en el bachillerato es suficiente si pensásemos sin autoridades. Te pongo un ejemplo, una cosa que no nos hemos dado cuenta y que en la ESO, bueno, porque estamos hablando a todo el mundo, sería la obligatoria, la enseñanza media obligatoria, ¿no? De 12 a 16 años, ¿no? Pues con lo que se da allí se puede explicar cantidad de cosas si no vas a la autoridad. Por ejemplo, el hecho de comer, que va con lo que tú me decías, estamos acostumbrados a ver el hecho de comer en Occidente bioquímicamente, moléculas, reinas, etcétera. No, vamos a la cuántica que empieza en el átomo. Voy y me como un trozo de queso y allí hay un átomo de calcio, ¿no? Ese átomo de calcio se quita de la molécula correspondiente, va a un diente mío, qué curioso, se cae un átomo de calcio y se mete el nuevo. Sorprendente, que en el colegio no se diga esto, pero es absolutamente científico, pregunta inquietante, ¿por qué se cambia un átomo por otro igual, entre comillas? Bien, y eso ocurre constantemente en el cuerpo, o sea, pero tenemos que verlo por átomos, no por moléculas, ¿ves? Si tú te distáis por lo que dice el temario, no lo ves. Significa que constantemente estamos cambiando nuestros átomos. Y dirá, bueno, y una neurona del cerebro que no cambia nunca, ¿se alimenta la neurona del cerebro? Pues cambia sus átomos. Resultado, que no nos queda ni un solo átomo de los que teníamos hace 10 años, ni uno. Otro al darbonazo al materialismo, ¿no? Ahí tienes otro ejemplo a través de la comida y de la física elemental de la enseñanza media, ¿no? Podríamos decir. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un grano en la nariz, ese grano va cambiando los átomos constantemente. Por lo tanto, el problema del grano no está en los átomos que toca, sino que hay un programa que mantiene los átomos en ese lugar. Claro, si tú empiezas en el colegio a enseñar en tu propia natura, lo que tú dices del chamán lo ves muy coherente. Otra cosa es que no sepamos cómo hacerlo, ¿ves? Entonces, eso sería el maduro. Dice, oye, esto está muy bien, pero hay que tener en cuenta que no sé cómo hacerlo. Un ejemplo. Frith Albert Pott, un biofísico que salió en el programa Redes de Funchet, nada sospechoso, mostró que vivimos de luz porque los átomos entran y salen como he explicado y lo que se queda dentro es la luz del sol que traen los átomos. Por eso las plantas pueden vivir del sol. Entonces, nosotros llevamos un programa biológico que hace que la luz del sol nos tenga que entrar a través de los átomos. ¿Y sabéis por qué? Ahora, vidrio gracioso, porque todo está programado según la dualidad, también la biología, porque esta experiencia debe vivir la dualidad. Entonces, la dualidad nos pretende hacer los unos dependientes de los otros, ¿lo ves? Por eso tenemos compasión, ¿vale? ¿Qué mejor forma de hacerte dependiente del resto de la naturaleza que el sol, que es lo que necesitas, no lo adquieras directamente, sino a través del alimento? Entonces, te haces dependiente de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque la experiencia era de dependencia, la belleza de depender los unos de los otros. Claro, ahora, la cuántica, un biofísico, dice, ¡ojo! Que es la luz lo que nos quedamos, que los átomos van y vienen. Y entonces, sabes que la tradición de la India siempre se decía que había personas que vivían de luz. Y ahora ya hay varias personas y se ven en vídeos y nombres concretos, y yo conozco, ya empezamos a conocer personas que lo han hecho, que han estado sin comer y viven de luz. Pero, ojo, si no tenemos un método para cambiar el programa biológico, si tú no comes, te mueres. Claro, porque es un programa de la dualidad. Entonces, si ahora, claro, los programas que hacen en la India deben ser muy complicados, porque eran de maestro discípulo, deben ser durísimos, ¿no? Como el monje Chaolin. Pero si entendemos el fundamento cuántico de la nutrición, seguro que se puede cambiar el programa de vivir de luz mucho más sencillo, ¿no? Ahora bien, vivimos de luz, pero qué bonito es depender que la luz nos venga a través del alimento, porque entonces estamos en comunión con el mundo entero. Fija, esto se nos oculta, ¿no? No se nos enseña, no lo vemos. Y por eso, en la iglesia dicen, vamos a hacer la comunión, el cuerpo de Cristo, para estar todos unidos en Cristo. Bien, cuando te comes un bocadillo de chorizo, es tanta comunión como la hostia sagrada, porque estás compartiendo los átomos que eran de otros animales y otras plantas. Y ahora una pregunta inquietante, ¿por qué el átomo de un hueso o de un diente se cae uno de calcio y entra otro? Un átomo, desde el punto de vista de la física atómica, es espacio vacío. Y algo que es fundamentalmente espacio vacío es una caja, es para guardar algo. Entonces, dejo esta pregunta inquietante. Si nuestros átomos se cambian, bueno, si es un diente postizo no se cambiaría, ¿no es? Pero un diente biológico se cambia. ¿Qué significa eso? Aparentemente es lo mismo, pues la información de dentro tiene que ser diferente porque la naturaleza no es tonta. Fíjate qué bonito esta pregunta. ¿No será que la vida de los animales y las plantas se encierran dentro de los átomos? Y ahora yo te miro a ti y tienes trillones y trillones de átomos. Y uno está en una lechuga, el otro está en un dinosaurio que ya no existe. Entonces, toda la historia de la Tierra está en esos átomos que estás utilizando. Cuando tú vives la vida desde este nuevo paradigma se llena de belleza, de poesía, espiritualidad y ciencia es lo mismo. Es el conocimiento que te despegues y cómo todos estamos comunicados, ¿no? A través. O sea, hemos empleado la materia para separarnos. Cuando si lo miras a fondo está para unirnos. Es justamente lo contrario, ¿no? Y, por ejemplo, el mismo concepto de piel que tenemos, cuando se chocan dos conocimientos, el mundo oficial y el alternativo, o dos alternativos, o este y el otro político, ¿no? Entonces, en dualidad la separación es para crear conflicto. Si estás en el ático, el conflicto es más pequeño, incluso es tolerante. Imaginemos un monje budista, ¿no? Pues, hombre, él, pues le insultan, pues él no entra en el juego, ¿no? Entonces, ya no crea conflictos, ¿no? Pero tampoco emplea para nada su límite. El límite ¿qué estoy diciendo por límite? El límite que le convierte en budista, ¿no? El límite de su pensamiento, de su forma de ver la vida. Vale. En dualidad lo empleas para enfrentarte al otro. Si haces un trabajo ya no te enfrentas. Entonces, ¿para qué sirve ese límite si ya no haces un trabajo? Muy simple. ¿Cuál es el límite de tu cuerpo físico? ¿Cuál es el cuerpo? O sea, tú mira tu cuerpo físico, ¿cuál es tu límite? La piel. Entonces, la piel puede servir para yo pegarte un puñetazo, que serían los pisos de abajo. O puede servir para acariciarte. Que nadie piense nada extraño entre tú y yo. Pero puede servir para acariciarte. Entonces, cuando tú haces ese recorrido hacia la azotea, los límites entre los conocimientos, entre las culturas, entre los saberes alternativos, no tienen que servir solamente como contenedor y ya no pelearnos, no. Tiene que servir para acariciarnos. Que el conocimiento que dice tiene una caja de Pandora y otro que dice otro, pues dicen acariciarse. Porque de la caricia nace el fruto. Y podremos crear un nuevo mundo desde la caricia. Los límites en la azotea son para acariciarse. El ático son para tolerarse. Y más abajo para pelearse. O sea, hay que convertir los límites de cada conocimiento, de cada tradición en piel para acariciarse. Son metáforas potentes. Porque el mismo conocimiento del nuevo paradigma lo lleva esto. Este mensaje ha sido hermoso. La verdad que me ha encantado y buenísimo, buenísimo, buenísimo todo el proceso. Además, como lo explicaste de cómo la materia se transforma y los átomos se mutan. Es un gran regalo, Carlos, esto que has compartido. Gracias. Pero fíjate cuando decía que las teorías en física teórica tienen que ser bellas. Me refería a esto. Claro, es poesía. Tiene la aprobación del corazón. O sea, tú tienes que unir mente y corazón en la azotea. Pues tu teoría tiene que tener la aprobación del corazón. ¿Cómo va a tener la aprobación del corazón el que pez grande se come al chico? No lo tiene. Es prohibir una experiencia. Entonces, lo que es nuevo paradigma que no es nueva era, ¿qué es una teoría de nuevo paradigma? La que permite que sea compatible con el corazón. Entonces, yo cuando tengo allí los que vienen a educar empoderando, les digo, no creáis nada de lo que os digo que no sea compatible con vuestro corazón. Y aunque lo sea, no lo creáis hasta que lo pongáis a prueba. Claro, porque si no, otra vez quedan encerrados en autoridad, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, yo creo que ha sido un gran primera charla, una gran primera charla. Te doy todas las gracias, te damos todas las bendiciones y bueno, trataré de ir al curso del fin de semana aquí en Barcelona este fin de semana. Voy a hacer, te voy a caer ahí de sorpresa y vamos a seguir cuando tú tengas la posibilidad de volver a hacer otra segunda charla sobre un tema nuevo. Muy bien. Solamente darte las gracias y si quieres añadir algo ya para despedirnos. Pues nada, dar las gracias a todos los que nos están viendo y dejarles una pregunta inquietante. ¿Algún átomo de los que tenemos los debemos compartir? A lo mejor algún átomo tuyo ha estado antes en mí, viceversa. Fijaos, están distantes en el mundo y los átomos viajan en esa danza de la vida. Cuando hablo de la danza de la vida me refiero a eso, ¿no? Entonces, todos compartimos cosas, ¿no? Y imaginaos ahora en el mundo alguien está torturando a otra persona, alguien está odiando a otra persona, se están peleando en la habitación, ¿no? Y sin embargo, no pueden impedir respirar el mismo aire, no pueden impedir que un átomo que exhala uno entre en el otro. Eso hay que llevarlo a las escuelas, amigos. Cuando se explique la física y las ciencias naturales de esta forma, que no es incompatible con el temario, es cambiar la mirada del formador, no hay que esperar que cambie el sistema. Los alumnos cambian su mirada. Es posible, imagín. Esto sería mi conclusión. Amigos, imagín es posible, pero tenemos que cambiar el sistema operativo. Muchas gracias a todos. Simplemente el sistema operativo, no el sistema, no estamos tratando de cambiar. Exactamente. Y no tenemos que pedir permiso a nadie, es nuestro propio sistema operativo. Pues nada, una charla muy divertida, muy amena. Tienes millones, cantidad de mensajes, te hablan de poeta cuántico, que te piden otra charla, en fin, ya nos pondremos de acuerdo tú y yo y la anunciaremos. Y muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad y ánimo con vuestro hermoso trabajo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.